Y aún recuerdo como lo hacíamos y amanecíamos siempre abrazados Buenos correos, Kuket Pero te gusta, ese tiempo está ahí, es diferente O quieres que te siga tu voz A mí sí me gusta, no puedo seguir siendo el rey Sigo que sea en el pasado ¡Casi! La primera, la primera estaba increíble Casi, ahí ya está casi natado No puedo seguir siendo el rey, sin estar en el pasado ¡Esa! Estuvo increíble, ya No, en el caso, en el caso, tú estás muy bien, niña Tú hiciste lo mejor que pudiste haber hecho Grabar con el tumbado No fue por mí que no funcionó Fue por ti que todo se jodió, todo se jodió No, 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 no No es así como será en el pasado ¡Adiós! Nastam